En un centro asistencial de la capital del Cesar, falleció Edwin Alfredo Llanes Bolaño de 41 años, víctima de una balacera ocurrida al interior de un billar de la ciudad. En el hecho también perdió la vida José Miguel Jaraba Mejía de 30 años. En un centro asistencial de Valledupar, falleció ayer un hombre luego de haber sido baleado en medio de una riña registrada en la carrera 22 con calle 22 en el barrio Primero de Mayo en Valledupar. Se trata de Edwin Alfredo Llanes Bolaño, quien resultó lesionado a las afueras de un establecimiento abierto al público, momentos en que un particular realizó varios disparos. En el mismo falleció José Miguel Jaraba Mejía. Desafortunadamente, se presentó un caso de intolerancia en la que se inició una discusión al interior del establecimiento público y se traslada a la vía pública. Producto de esto, una persona lesiona a los otros dos ciudadanos con un arma de fuego, afirmó el comandante operativo de Policía Cesar Teniente Coronel Elkin Corredor. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía se encuentran adelantando las respectivas investigaciones con el fin de dar con la aprehensión del responsable para ponerlo a disposición de la autoridad competente por el delito de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego o municiones. El cadáver de Edwin Alfredo Llanes Bolaño fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor.